Límite cuando el x tiende a 0 De 7 seno a la 3 de x Más 8 seno al cuadrado de x sobre Coseno de x menos 1 Obviamente cuando se da una clase teórica Directamente teórica, cerca del límite El profesor de forma previa, vamos a hacerlo así Les da lo que son las propiedades de los límites Yo a medida que vayamos haciendo ejercicio Si necesitamos aplicar ciertas propiedades Yo hago un break, una pausa y un momentico Escribo la propiedad que vamos a aplicar y continuamos Porque ahí de una vez le doy la propiedad Y automáticamente la aplicamos en el ejercicio No voy a poner propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3 Propiedad 4 porque eso al final sale en un libro Así es una tarjeta Entonces Si evaluamos aquí en la expresión que x tiende a 0 Por ser que si coloco aquí el 0, seno al cuadrado de 0 es 0 En el denominador si coloco aquí 0, seno al cuadrado de 0 es 1 Y 1 menos 1 es 0, tengo una determinación 0 sobre 0 Por lo tanto hay que quitarle la determinación a 1 Entonces tú dices, bueno, ¿qué cosas puedo hacer yo acá? Te tienes que basar en todas las fórmulas Tipo identidad trigonométrica, ángulos dobles, ángulos medios, suma de ángulos Para que sea no seno, coseno y ese tipo de expresiones En este caso, detalle que hay en el numerador Yo tengo aquí seno al cubo y aquí tengo seno al cuadrado Cuando tú tenías en algún momento Por ejemplo, a elevado al cubo más a elevado al cuadrado Tú sí quisieras poder sacar a factor común La potencia más pequeña Si a este le quito 2 me quedaría a Y aquí me quedaría un 1 ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Que ahora yo no tenga a sino seno al final del momento Vamos a seguir sacando factor común Observen que aquí el seno a la 3 Por si acaso, por notación Tener el exponente aquí, yo les comenté ya Que es lo mismo que tenerlo de esta forma Si es distinto a decir, por si acaso Que la x se la ponga Que el exponente sea el argumento del seno Del ángulo En este caso, esto no es igual a ninguno de estos dos ¿Ok? Cuidlas con eso ¿Qué voy a decir yo ahora entonces? En el numerador vamos a sacar factor común seno cuadrado Y eso es por algo tan puntual como lo siguiente El seno en el numerador Si lo sacamos factor común Nos está haciendo lo que es la indeterminación Él es el que se está anulando Mierda que en el denominador Por tener coseno de x menos 1 Si tú buscas la forma de que este panel Tenga aquí un cuadrado ¿De acuerdo? Si tú llegas a buscar la forma de que el coseno de aquí Tenga un cuadrado Se va a parecer a la expresión de 1 menos coseno al cuadrado Pero al revés Estaría al revés Si tú consigues que esto tenga aquí un cuadrado Y la única forma es que tenga un cuadrado Para que esto Recuerden que es igual al seno al cuadrado de x Porque si paso el coseno para acá es la identidad trigonométrica ¿Sí? Para que esto tenga el cuadrado aquí Nosotros en la clase anterior vimos que a esto le podemos multiplicar por la conjugada Tanto el numerador como el denominador Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hacemos un nuevo paso donde el límite Cuando x tiende a 0 En el numerador sacamos un factor común Como les comenté Del seno al cuadrado de x Si a 7 seno al cubo de x Quito seno al cuadrado Me quedaría 7 veces el seno de x ¿Sí? Y en el siguiente término A 8 seno al cuadrado Si me estoy quitando seno al cuadrado Me queda el 8 solo Quedaría esa expresión Sacando el seno al cuadrado de aquí Factor común Porque al final lo que necesitamos es Factorizar la expresión para poder cancelar términos semejantes Entonces Detalle que aquí Al sacar tanto con un seno al cuadrado Tú podrías pensar en hacerle un trabajo matemático al denominador Para convertirlo en la identidad Y que aparezca el seno al cuadrado que se pueda cancelar Esa sería la meta En el denominador tendría que ser en este caso Los senos de x menos 1 Si multiplicamos Como les comenté por la conjugada Sería agarrar coseno de x más 1 Y coseno de x aquí más 1 Entonces detalle que en el denominador Tienes lo que es la suma por la diferencia de los dos valores ¿Qué estamos agregando aquí? No estamos agregando indeterminación Porque observen que está sumando Si yo coloco un cero aquí Coseno de cero es uno Uno no es uno es dos No es una indeterminación como en este caso Que uno no me daba cero en el denominador Y lo mismo está pasando en el numerador Uno más uno cuando sustituye aquí el cero Me da dos y dos entre dos es uno Así que no estás alterando nada Porque estoy multiplicando por uno igual ¿No? Fino Reorganizamos esto Diciendo que ese es el límite cuando x tiende a cero ¿De qué? En el numerador del seno cuadrado de x Que multiplica a 7 seno de x más 8 Por la expresión que es coseno de x más 1 Y en el denominador tendríamos en este caso La suma por la diferencia O la diferencia por suma Que es la diferencia de los cuadrados de los dos valores ¿Cuáles dos valores? Bueno, coseno de x y el 1 ¿Cierto? Resulta que este cuadrado Es lo mismo que yo se lo coloque aquí Y uno al cuadrado de uno Por lo tanto acá vamos a encontrar la expresión Coseno cuadrado de x menos uno Nota Algo puntual aquí Paréntesis de esto Cuando tú tengas un término tipo A menos B Siendo el primero positivo y el segundo negativo O viceversa Tú puedes voltearlo Tú puedes escribir si quisieras O menos B más A Al final es lo mismo ¿Sí o no? Pero también hay una estrategia matemática De reescribir una expresión Que sería Sacar el menos factor común Para que el otro te quede volteado Por ejemplo Si yo saco de aquí Un menos entre comillas factor común Voy a colocar la negativa Para que menos por menos Me dé aquí más como estaba anteriormente Y ahora el B Lo voy a colocar aquí positivo Para que menos por más me dé este menos Observen que al final Esto que está aquí es exactamente esto mismo En una técnica de cómo transformar una expresión Escribirla de forma distinta Pero al final es lo mismo Observen que al menos por menos Aquí me da más Y al menos por más Me da este menos ¿Por qué va a ser eso? Porque aquí en el denominador A mí me conviene Yo necesito tener Este pana negativo Y aquí este pana positivo Porque sería Uno menos coseno cuadrado Para que sea la identidad Entonces Para poder obtener esto Que tenemos coseno cuadrado De X menos uno Voy a escribirlo aquí un momentico Para hacer el paso adicional allá Observen lo que vamos a hacer En el denominador Yo puedo sacar un menos Factor común aquí Y decir que eso es Menos coseno cuadrado de X Más uno Detalle que menos por menos Me da el más como estaba anteriormente Y menos por más Me da este menos No hemos hecho nada Y estos dos panes Los puedo cambiar ahí mismo Dentro del paréntesis Diciendo que eso va a ser El menos que tengo afuera Uno Que es el que está positivo Lo voy a poner a la izquierda Menos Coseno cuadrado de X Detalle que De esta expresión Lo que le estoy terminando de decir Basado en esta Demonstración O sea Pajubística Es que Esto lo podemos escribir al revés Y sacarme el factor común Para poder transformarlo En lo que es la identidad fundamental Y detalle que estaba En seno cuadrado Y estamos haciendo este trabajo Para que el denominador En el denominador Me quede seno cuadrado Y como este pan está multiplicando Se va a anular Y es lo que me genera La indeterminación Queda negativo Cosa importante de esto Queda un negativo ¿Ok? Entonces Quita esto de aquí Hoy lo borro esto de aquí Bajo el denominador Este marcador es medio fuerte Pero Ajá Quedaría entonces Recuerden que cada vez que hagamos un paso La anotación sería Seguir escribiendo el límite Cuando X tiende a cero En el numerador no le estamos haciendo nada Sería seno de X Seno cuadrado 7 Seno de X Más 8 Y luego Coseno de X Más 1 Y en el denominador Dijimos que nos conviene Escribirlo así Menos 1 menos Coseno cuadrado de X Aquí mismo para no tener que borrar tanto Por favor observen que 1 menos coseno cuadrado de X Por la identidad trigonométrica fundamental Es seno cuadrado de X Lo que voy a hacer es quitar esto de aquí Y eso es igual al seno cuadrado de X Y seno cuadrado de X es el denominador Seno cuadrado de X es el numerador Se cancelan Quedando este menos Porque que yo sepa Si yo tengo A entre menos B Es lo mismo que escribir menos A entre B Y es lo mismo que escribir un menos enfrente de A entre B Al final más por menos es menos Ese menos sobrevive Este menos puede escribirlo en el numerador En el denominador Donde te dé la gana Al final lo que importa es que el menos por más te da menos En la expresión Ahora ¿Qué vamos a hacer allí? Aquí como va a quedar lineal Lo escribo aquí abajo Límite Cuando X tiende a cero ¿De quién? De 7 seno de X más 8 Coseno de X más 1 Y el menos del denominador Como esto está dividido entre el menos 1 Que es el menos y el que 2 Al final ya lo puedo colocar aquí enfrente Límite Cuando X tiende a cero De menos 7 seno de X más 8 No tengo ninguna determinación ahora Por si acaso Por propiedades del límite Este menos Que está multiplicando Que es un número Que está multiplicando Entonces lo puedes poner aquí afuera Para que el resultado Por propiedades que más adelante Se los voy a dar Es lo mismo que menos el límite De todo esto Saca la cuenta Y el resultado lo multiplica por menos Al final es lo mismo Por ahora Nosotros se los vamos a dar aquí ¿Qué pasa si pongo un cero aquí? Seno de 0 es 0 Por 7 Esto me da 0 Pero me queda un 8 ¿Cierto? Porque 0 más 8 Aquí este término me da 8 Si pongo un cero aquí Coseno de 0 es 1 1 más 1 es 2 Me quedaría 8 Que es el resultado de esto Por 2 Sería 16 Exponente negativo El resultado de todo este ejercicio Es menos 16 Ese sería el valor del límite Cuando X tiende a 0 De toda esta expresión Entonces vean que al final Lo único que hice fue el trabajo Digamos Capitería Como la llamamos acá De todo el proceso Tridonométrico Para poder quitar Una indeterminación Esto fue lo Relativamente nuevo Porque son estrategias Para reescribir cosas Sin alterarlas ¿Ok? Hacer algo Escribir un poco distinto Para que te convenga Pero al final No estás alterando La expresión Si lo volteas Y no me dejas Este el menos Por ahí a la mano Entonces no sería lo mismo Tienen que tener cuidado Con los pasos que se hacen Recuerden Que siempre les he dicho Que cuando lleguen al final En una línea adicional Ustedes agarren Escriben otra vez La enunciada inicial Igual Menos 16 Y encierran eso En un cuadrito Que a eso tiende el límite Cuando X tiende a 0 Toda la expresión Tiene que tener menos 16 Gracias 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 Gracias